Música 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 ¡Sale! 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 Este día de tus años, las estrellas del cielo, brillará en mi corazón. El canto de las aves, los ruidos de tu cuerpo, se miran a mi voz. Para decirte, madre, es un amor tan grande como el amor de Dios. Pero es un maldita no me profundiza, de tu amor tan grande como el amor de Dios. Por eso, maldita, este día de tus años, las estrellas del cielo, brillará en mi corazón. Canto de la sangre, orgullo de tiempo, sin mirar a mi voz. Van a decirte, Padre, que este amor tan grande como el amor de Dios. Van a decirte, Padre, que este amor tan grande como el amor de Dios. ¡Gracias!